Siguiendo las directrices de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que buscan promover la participación de las mujeres y su representación en los procesos de toma de decisiones y el empoderamiento en liderazgo, 120 mujeres líderes del Valle del Cauca serán capacitadas. La gobernadora decide, por medio de la Universidad Cooperativa, realizar un diplomado para las mujeres que son líderes en el departamento del Valle del Cauca, 120 mujeres en todo el diplomado y lo estamos dividiendo por cuatro nodos, uno en Cartago para mujeres del norte, otro en Tuluá, otro lo vamos a hacer en Cali y el otro en Buenaventura. El diplomado acogerá a las líderes que han sido escogidas por organizaciones de mujeres en el departamento. Su misión será replicar lo aprendido. Sabemos que hay mujeres muy fuertes, mujeres muy inteligentes, mujeres que pueden llegar muy alto y necesitamos simplemente fortalecer ese liderazgo y esa participación que ellas puedan tener en sus territorios. Esta iniciativa del Gobierno del Valle busca fortalecer la promoción del liderazgo de las mujeres en un departamento que por primera vez eligió a una mujer como gobernadora y a otras 123 Vallecaucanas en cargos de elección popular.